Pues es tal cual como lo describiste al principio, o sea, es un programa de licenciamiento de contenido en donde básicamente los medios partners pueden escoger el contenido que van a publicar en unos paneles, llamémoslos premium, dentro de la plataforma de Google News, dentro de un espacio que se llama Showcase, y para los cuales Google va a reconocer un fin mensual. La idea del producto es básicamente fomentar a un periodismo de calidad y proveer justo reconocimiento a los medios por el hecho de proveer ese contenido de calidad. Y hay una labor entonces aquí de, digamos, de curaduría, de selección, o sea, ¿qué esperan ustedes desde Google de los medios de comunicación? Sí, hay un trabajo de curaduría que está, digamos, a cargo de los medios. Los medios se encargan de todo lo que tiene que ver con el contenido, con la creación y la curaduría del contenido. Ok. Marcelo, permítame aterrizar entonces desde la perspectiva del usuario. Esta casa, habló Blue Radio, Caracol Televisión, El Espectador, es pionera en el marco de este servicio de Google. ¿Cómo van a cambiar de alguna manera esas dinámicas de cara hacia el lector o al consumidor de la información? ¿De qué manera el lector, el oyente, el televidente se va a beneficiar? Bueno, fundamentalmente lo que decía Giovanni, nosotros vamos a estar eligiendo cuáles de todos nuestros contenidos que diariamente publicamos en Blue Radio, en Noticias Caracol y en El Espectador, vamos a seleccionar para poner en la sección de Showcase de Google News, inicialmente en la aplicación móvil de Google News y después se extenderá y se está extendiendo a plataformas desktop y open web. Y entonces lo que vamos a terminar seleccionando, Google de hecho está evolucionando este producto y agregándole funcionalidades, pero vamos a estar seleccionando los mejores contenidos que sean más afines a los hábitos de consumo de la gente en distintos formatos, porque cada panel además tiene formatos de despliegue distintos. El contenido se termina consumiendo en nuestro sitio web, pero los paneles que presenta Google News dentro de su sección de Showcase permiten ciertos despliegues que pueden resultar más atractivos para los distintos tipos de usuarios dependiendo de sus hábitos de consumo. Lo importante es lo que decía Giovanni, es una sección de periodismo de calidad donde los partners de Google que entramos en este programa, que con seguridad después van a ir sumando más medios, garantizan un nivel de calidad de esos contenidos, un nivel de calidad de ese periodismo. O sea, de alguna manera es un contenido mucho más profesional, ya de movida ya tienes un piso de calidad de los contenidos periodísticos que están publicando ahí que no encontrás en otros modos de consumir Google News o Google Search.